¡Hola! Bienvenidos a otra charla del ciclo Conversaciones en la redacción del Diego de la Nación. Esta vez nos acompaña un juez federal, Claudio Bonadio. Hola, bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer. El doctor Bonadio es juez federal desde 1994, así que ya cumplió la mayoría de edad, 21 años siendo juez federal, en uno de los edificios más temidos, barra odiados, más recriticados, barra todo, del Poder Judicial Argentino, por el sencillo motivo que ese edificio, Tribunales de Comodoro Pi, en Retiro, en Buenos Aires, es el edificio, los tribunales que se encargan de tener que investigar a los funcionarios públicos nacionales. Es decir, si la Casa Rosada o algún funcionario nacional comete un delito o es denunciado, estos son los jueces federales que tienen que investigarlos. Antes de esto, el doctor Bonadio trabajó en el Poder Ejecutivo Nacional, y luego pasa al Poder Judicial donde se encuentra desde, como decía antes, 1994. Así que les anticipo, vamos a hacer preguntas sobre algunos casos, pero no nos vamos a meter con casos concretos por una cuestión de que si no, sería recusado. Así que no vamos a hacer preguntas que ya sabemos cuya respuesta será, no le puedo contestar. Así que la primera pregunta es, ¿es difícil investigar al poder? Mire, Alconada, el general San Martín tenía una frase que decía que no era para cualquiera la bota de potro. Si uno toma la responsabilidad de ser juez federal, no puede medir esto en términos de dificultades, sino en términos de voluntad y en términos de decisión. Ahora, no es lo mismo... Perdón, para redondear. Por lo tanto, no es un problema de si es difícil o no difícil, sino si uno tiene la voluntad de querer hacerlo. Pero más allá que uno quiera, ¿se puede el juez federal hoy, un juez hoy, puede investigar el poder, tiene las herramientas para investigar el poder, sea político, económico, el que fuere, tiene las herramientas, o se puede avanzar hasta cierto punto y ahí automáticamente... Bueno, las herramientas están. El código de procedimiento, digamos, le da a un juez penal todas las herramientas necesarias para investigar desde un cartonero al presidente de la nación. Esto es un tema que no tiene complejidades procesales importantes. Y entonces, ¿por qué hay pocos condenados por delitos, por ejemplo, de corrupción o delitos económicos complejos durante los últimos 20, 30 años? Porque una cosa es que se pueda. Las dificultades desde el punto de vista técnico no son dificultades jurídicas. Hay veces y hay causas que son complejas por la materia que uno tiene que investigar y hay otras que son sencillas. Cuando uno tiene que investigar una defraudación bancaria realizada por los banqueros, son cuestiones complejas por cómo se tiene que analizar la prueba y después encontrarla la prueba. Usted recuerde que cuando yo investigué en la tragedia de ONCE, empezamos a investigar la estructura económica. En realidad, a mí me hicieron desaparecer todos los papeles de la contabilidad. Tardé como un mes y medio, 45, 50 días a volver a encontrarlos. Ahora, ¿y en esa línea cambió la forma, las prácticas de corrupción? A lo largo de 20 años como juez, ¿ha visto que se han complejizado las prácticas de corrupción? Sí, es como... la verdad que no lo puedo, por si usted me pide ejemplos concretos, no va a ser difícil contestar. Pero da la impresión como que en realidad en algunas cuestiones o en algunas situaciones uno aprecia que en realidad más que funcionarios corruptos que cobraban una coima eran socios del negocio. ¿Qué significa? ¿Que los piratas se han profesionalizado? No, significa eso, que es como está profundizada la situación, digamos, está mucho más sofisticada. Uno es... cuando digo socio es que en realidad uno no... el funcionario no toma una pequeña parte, sino que en realidad se apropia de una parte del negocio. Hasta ahora, sin embargo, no hemos llegado a la fase en la cual se encuentran, por ejemplo, acciones a nombre de funcionarios. A lo que voy es, se decía que en los años 90 el funcionario cobraba un porcentaje de coima, que ahora cobra un porcentaje de acciones. Y por lo tanto, en efecto, que son socios con el empresario visible. Hasta ahora nunca se ha llegado a ese punto, ¿no? De encontrar a algún funcionario que aparezca pegado... No, pero no creo. Tendrían que ser muy tontos, porque en realidad es firmar la confesión. Usted hasta ahora ha tenido tragedia de once, ha tenido otro caso sensible que es, por ejemplo, TESUR. Ha acumulado causas sensibles durante los últimos 20 años. ¿Cuál fue de las que ya pasó, con lo cual ya no las tiene en mano? ¿Cuál fue la más incómoda, la más caliente? No, decididamente once. ¿Once fue peor de todas? Y hubo, había 50 muertos, 52 muertos y un efecto por nacer. Es la que más me metió presión personal. La verdad que sentí un compromiso en darle una respuesta a las familias, a los heridos. Hubo heridos gravísimos. Una mujer que estuvo internada casi ocho meses después de la tragedia, por lo delicada que había quedado su salud en función del choque. Calcule que los 50 muertos, salvo uno, la totalidad de los muertos es en el primer vagón. Mueren aplastados, mueren asfixiados. Fue una cosa que, desde el punto de vista emocional, me pesó muchísimo. O de, usted me pone la otra causa, Otesur. Otesur es plata. Sí, pero la diferencia que yo pensaba era, pensé que iba a decirme Otesur, porque desde el momento en que ocurre la tragedia de once, hasta que usted culmina su trabajo y eleva esa causa a juicio oral, pasó cuánto, año y medio? Menos de un año. Menos de un año. Entonces, usted logró cumplir su tarea, logró procesar a los funcionarios, incluido Ricardo Jaime, pero al mismo tiempo cerró la historia. Por el contrario, el tema, el caso Otesur, lo tuvo un año y medio, más o menos, y no logró avanzar. No, sí. Logró avanzar, pero logró avanzar no hasta el punto de elevar a juicio oral. No, no, no. Pero quiero decir, hoy en el expediente de Otesur, están todas las pruebas necesarias, todas las pruebas necesarias para avanzar con esa causa, hacer la pericia contable, y establecer, por sí o por no, la responsabilidad de quienes están involucrados. Recordemos, para quienes están viendo ahora, la causa Otesur es una investigación judicial en la cual se analiza la relación entre el empresario Lázaro Báez y la familia presidencial y cómo es el flujo de dinero entre la familia presidencial y Lázaro Báez a través de un grupo de empresas y los hoteles de la presidenta. La sospecha allí que es, es que desde el gobierno nacional y distintos estados provinciales fluye dinero hacia el empresario Lázaro Báez y el empresario Lázaro Báez devuelve dinero a través de los hoteles a la familia presidencial. ¿Estoy en lo correcto? Esta es la hipótesis de trabajo. Con lo cual, ahí, haciendo una pericia contable sobre la contabilidad de los hoteles y sobre la contabilidad de algunas empresas, que no es solamente Lázaro Báez, porque también hay fuertes transferencias de dinero en hoteles o empresas que están nominalmente a nombre del empresario Cristóbal López. Ahora, usted remarca ya dos veces que falta todavía el peritaje contable, que es clave en esta historia. La sensación que usted tenía era que la familia presidencial, alguno de los miembros de la familia presidencial o Lázaro Báez, ¿se encaminaba hacia la indagatoria? Eso es aventurado decirlo de esta manera. Yo lo pondría de esta otra. Nosotros fuimos encontrando en registros contables, en registros bancarios, en la documentación de la inspección de personas jurídicas, fuimos encontrando elementos que marcaban la necesidad, digamos, elementos de quiebre respecto a operaciones normales de turismo y de hotelería, que marcaban la necesidad de estudiar contablemente el desempeño de esos hoteles. Por ejemplo, uno de los hoteles, el Alto Calafate, a partir de 2008, que es comprado por Néstor Kirchner, en realidad en tres años más que triplica por el balance, más que triplica la facturación del hotel, la facturación bruta. Y sin embargo, al final del balance, una vez pagado un impuesto, seguían más o menos las utilidades siendo parecidas a la del último dueño del hotel, que era un grupo de personas, que en realidad estaba con una facturación de casi 8 millones de pesos y una ganancia de alrededor de 800 mil pesos. Si yo triplico esos 8 millones y los llevo a casi 24, 25, es imposible que la rentabilidad siga en la misma escala. Entonces, el tema era, hay que ver, hay que desagregar este balance, hay que mirar la documentación de respaldo, hay que mirar todas, digamos, las relaciones bancarias entre las distintas empresas, y esto se hace con una pericia contable. Precisamente, yo en realidad con todo esto, digamos, designé tres peritos contadores y les pregunté qué documentación necesitan para hacer esta pericia. Hicieron una lista, me hicieron una serie de requerimientos de documentación que tenían que tener a la vista, y precisamente eso es lo que fui a buscar con los 20 y pico de allanamientos que se hicieron en Capital. Recordemos eso, eso es, en julio de este año, usted ordenó una serie de allanamientos en Ciudad de Buenos Aires y en Santa Cruz. En Comodoro Rivadavia, en Río Gallego, en el Calafate y en el Chaltén. Para buscar precisamente material documental que permitirían hacer el peritaje contable. En ese allanamiento, terminaron incluso entrando en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, entrando a la oficina de Máximo Kirchner, revisando los cajones de Máximo Kirchner, y dentro de uno de los cajones se encontraron facturas, cheques y contratos cruzados entre la familia presidencial y Lázaro Báez. ¿Alguna vez se imaginó que un año y ocho meses después de la denuncia, cuando finalmente hicieron los allanamientos, que encontrarían eso? No, a ver, vuelvo a decir, nosotros no fuimos a hacer los allanamientos de manera, digamos, en una expedición de pesca, como se dice en la jurisprudencia norteamericana, es que es cuando un juez o un policía avanza, digamos, de manera... A ver qué encuentra. A ver qué encuentra. Nosotros teníamos esos indicios, indicios concordantes, entonces, digamos, a ver si usted me pregunta qué va a encontrar, y yo voy a decir, no sé, ahora, qué íbamos a encontrar... Digo, me llamó la atención que en esa inmobiliaria, de manera absolutamente inorgan... Digamos, desordenada. Desordenada. Había casi 700 mil pesos. Cuando alguien intentó explicar, dijo, son alquileres. Pero, reitero, ¿usted se imaginaba que un año y ocho meses después de la denuncia original iban a terminar encontrando los papeles adentro del cajón del escritorio de la oficina de Máximo Kirchner? Ah, usted dice porque en realidad no los hubieran... No, bueno, sigan. Eso es otra historia, digamos. Es una historia que lo tiene que explicar más que el derecho a la psicología. Lo notable es, usted tuvo ese expediente durante un año y ocho meses, intentaron en distintos momentos sacarle el expediente, mandarlo al sur, que quedara en manos de jueces federales allí en la Patagonia y demás. Pero, una y otra vez, usted logró sostener ese expediente. Sin embargo, solo días después de practicar esos allanamientos en el sur, usted fue apartado del expediente. ¿Usted qué imagina que ocurrirá ahora con ese expediente? En los expedientes las pruebas mandan. Ahí están, por lo que estuve viendo, por lo que están contando ustedes, porque yo no tengo ningún tipo de información respecto al expediente, digamos, están, por algo que leí, digamos, la resolución donde me aparta la cámara, que hacen la cámara en la sala 1, los jueces Ballesteros y Freigler, con disidencia del camarista Farah, ellos hablan de, vuelven a replantear el tema de que en realidad había, no estaba bien delimitado el objeto, el objeto procesal, lo cual es un verdadero, es un verdadero disparate porque... Espéreme, cuando la Cámara Federal dice que no está bien delimitado el objeto procesal, significa en español que hay que determinar, o no queda claro, qué se investiga en un expediente. Es decir, una de las reglas básicas del derecho penal es decir, qué estás investigando, de qué se lo acusa a esta persona. Y no podés moverte de ese eje. ¿Qué hechos? ¿Qué hechos? Porque no se investiga otra cosa que hechos. ¿Qué hechos? En realidad están sometidos a la escrutinia. Y eso no lo hace el juez, no lo hago yo. Lo hace el fiscal. Lo hace el fiscal. En la primera aproximación que tiene el fiscal con la causa, que es cuando se le corre una vista para que el fiscal diga acá hay un delito, o un posible delito, y este es el hecho que se investiga. Eso lo hizo el doctor Carlos Stornelli al inicio de la causa y él claramente estableció que había dos cuestiones. Una, que es la cuestión, digamos, formal por la que salta todo este tema. Los papeles en el GJ. Claro, era que en realidad no estaban regularizados los documentos que Alto Calafate tendría que haber presentado en el GJ. Pero tanto en la denuncia de la diputada Stolvitser que levanta a Stornelli y asume, es más, transcribe largos párrafos de la denuncia de Stolvitser en su propio dictamen, se habla de que hay que investigar la relación económica entre las empresas de Lázaro Báez y el Alto Calafate o los hoteles de la familia de la presidenta. Con lo cual, en realidad, hoy creo que si hay algún intento de alguna maniobra que intente desdibujar o desvirtuar la causa va a pasar por intentar establecer esto, que no hay una discusión, que no se está escrutando el tema económico, sino simplemente una falta de los funcionarios de la IGJ por no ser diligentes y exigir los documentos a la sociedad del Calafate. Juez federal desde 1994, con lo cual usted ha sido juez y ha visto pasar los gobiernos de Menem, de la Rúa, Dualde, Kirchner I, Kirchner II, Kirchner III. Y ahora se viene o Mauricio Macri o Daniel Scioli. Y mirando entonces hacia adelante, le insisto con la pregunta inicial, ¿es posible investigar el poder? ¿Qué se necesita? ¿O qué vendría bien para poder investigar el poder? ¿Alguna nueva herramienta? ¿Alguna nueva facultad? ¿Más recursos humanos? ¿Sistemas informáticos? ¿Qué se necesita para poder investigar? No, que nos dejen tranquilos. Que no nos... Porque lo que sí ha pasado... A ver, hay una herramienta procesal que se llama en los pasillos el alegato de oreja. Es intentar explicar... Ustedes están viendo esto de esta manera, no... Mírenlo por este lado, que por ahí en realidad... Y es una cosa que no se le puede negar a ninguna persona que esté siendo investigada o a sus abogados. El problema es que una cosa es el alegato de oreja y otra cosa es querer llevarse todo a los panzazos. Esto es lo que en realidad ha cambiado en los últimos... en los últimos años. Pero respecto al futuro es que nos dejen tranquilos, que nos dejen trabajar. El Consejo de la Magistratura es un dolor de cabeza siendo juez. Vuelvo a decirle una cosa. Yo la verdad que me he hecho, digamos, o se me ha tratado, digamos, en los medios, sobre todo en algún grupo o en medio, como un juez anti-K o anti-oficialismo. Usted recordará bien que yo hace dos años investigué los cuatro secretarios privados de la señora Presidente y porque no pude probar el enriquecimiento ilícito los tuve que sobreseer porque en los expedientes penales, como en general en todos los expedientes, pero digo, de estos es lo que yo sé o creo que sé, lo que manda es la prueba. Uno puede mirarla, apreciarla con un criterio un poco más estricto, un poquito más amplio, pero si la prueba está, está, y si no está, no está. Entonces esto no es un problema de que esto es un tema de oficialismo sí, oficialismo no. Son pruebas en el expediente. Entonces cierro con esta pregunta. Usted dice que nos dejen investigar. ¿Qué significa? ¿Qué implica una reforma del Consejo de la Magistratura? No, no. No, que nos dejen investigar. Digo, a ver, el Consejo de la Magistratura es más allá de que yo la verdad que fui crítico cuando Alfonsín se lo planteó a Menem y fue puesto en la Constitución porque el Consejo de la Magistratura tiene un alto grado de componente sectorial y yo creo que a la democracia se necesita más democracia. Entonces, en el año 97 yo viajo a Francia con un grupo de colegas en un viaje de intercambio. Una de las actividades oficiales fue tener una charla con el subsecretario de Justicia de Francia. Este señor nos estaba explicando cómo se removían los jueces en Francia. Entonces él decía, hay todo un sistema de una especie de lo que acá llamaríamos un prejury donde se analizan si hay elementos para remover al juez o no. Y después, esto me es elevado a mí y yo soy quien decido si el juez es sometido al jury o no. Un colega mío levantó la manito y dijo, esto afecta a la independencia de poder. Y el tipo lo miró y le dijo, no, la independencia de los poderes está en los expedientes. en esos lugares el juez es absolutamente es el único que decide si las cosas corresponden o no corresponden. En el sistema de si el juez funciona, hace funcionar bien o mal el sistema de justicia, es una decisión de la política porque cuando el ciudadano francés se enoja porque la justicia no funciona, no se lo reclaman a los jueces, se lo reclaman a la política. entonces lo que nosotros tenemos que hacer porque sí es una misión nuestra es hacer que el sistema funcione. El Consejo de la Magistratura ha demostrado a lo largo de todos estos años que por una razón o por la otra es bastante ineficiente. Como organismo colegiado no ha mejorado las designaciones, no ha mejorado el ratio de los juries de destitución. Con lo cual en realidad el Consejo de la Magistratura lo único que digamos a ver el Consejo de la Magistratura a partir de los últimos tres o cuatro años conmigo ha sido bastante impiadoso. Digo tema que a mí la verdad que no me nunca me preocupó nunca me quitó el sueño nunca dejé de hacer lo que tenía que hacer porque en realidad el Consejo me tratara una causa o tratara otra. Fui bastante cáustico cuando he sido citado a declarar en mis respondes a las acusaciones. Yo creo que el Consejo de la Magistratura si un juez tiene la voluntad y aparte si no tiene nada que esconder si hace las cosas bien no, no es que el poder es que el poder político nos deje trabajar. Doctor Claudio Donadio muchísimas gracias por venir. No, a ustedes por haberme invitado nuevamente. Un placer. Gracias. 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 Gracias.